El Conglomerado Financiero Banco Nacional continúa generando valor de negocio sostenible para la economía costarricense ante la crisis sanitaria y económica producto de la pandemia. Tenemos la oportunidad de mostrarles nuestra nueva estrategia de negocios sostenibles, a la que hemos llamado Juntos Somos Humanos Cercanos y Sostenibles. En el nuevo modelo de negocios sostenibles del Conglomerado Financiero Banco Nacional, nos ocupamos por incluir financieramente a aquellos grupos de población más vulnerables que no han tenido posibilidad de vivir un proceso de bancarización. Por esa razón, desarrollamos productos de calidad con propósito, adaptados y personalizados a las necesidades de nuestros públicos de interés. En el año 2021, trabajó intensamente con los clientes físicos y jurídicos que necesitaron aplicar prórrogas a sus operaciones de crédito para que pudieran recuperarse. Y esto lo vamos a poder hacer con los pilares que tienen que ver con la solvencia financiera y la calidad de la cartera. Para poder ser un banco sostenible y que pueda mantener esa solvencia, requerimos de poder contar con niveles de capitales suficientes y acordes que permitan dar esta mayor demanda crediticia que requiere la organización. 81,998 operaciones de apoyo con la Estrategia Juntos al Amanecer, la cual ofreció recursos frescos a todos los clientes que presentaron requerimientos especiales para dar continuidad a sus negocios durante la crisis por la COVID-19. Soy una artista visual que desarrolla una producción artística y diseño artesanal. Mi negocio trata de partículas de felicidad y estética. Mi producto, obra, llega a las paredes de muchos hogares o áreas de trabajo. PYMENAUTA es el aula donde todos los emprendedores aprendemos cómo crear nuestra propia PYME. Es una red de comunicaciones hacia ambos lados, donde uno tiene información, crece y paralelamente ve a desarrollar a otros colegas y compañeros. Con más de 2 millones de clientes y con una estrategia de triple utilidad que persigue una economía igualitaria, descarbonizada y democrática con bienestar social, al cierre del año pasado, el Banco Nacional registró utilidades por 68,146 millones de colones antes de impuestos y participaciones. Con dichas utilidades, impulsa el desarrollo sostenible de Costa Rica, pues de ese monto aportó 40,237 millones de colones al pago del Impuesto sobre la Renta y Cargas para Fiscales al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, la Comisión Nacional de Emergencias, el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo y la Comisión Nacional de Préstamos para la Educación, entre otros.